Las personas nos movemos para solucionar un dolor, nos movemos para conseguir un sueño. Si lo que quieres es conseguir algo de otra persona, ser persuasivo, debes conocerla mejor, debes conocer cuál es su dolor y debes conocer cuál es su sueño, porque esa persona se va a mover en ese sentido, en solucionar ese dolor o en conseguir ese sueño. Por lo tanto, debes conocerlo cuál es, para poder modular tu mensaje de una manera más persuasiva, para poder conseguir aquello que tú quieres de la otra persona. Tú quieres convencerlo de algo y necesitas que esa persona haga una acción. Una acción que puede ser comprarte una idea, como puede ser que tu padre te deje el coche el fin de semana para irte con los colegas al apartamento de la playa, o como puede ser que alguien te compre un producto, te contrate un servicio, te compre un curso o lo que sea que estés intentando conseguir de la otra persona. Entonces, existen cinco sitios y existen seis preguntas que debes hacer en esos cinco sitios, ¿de acuerdo? Para conocer mejor esos sueños, ese dolor de tu cliente y poder generar, modular, crear un mensaje, una carta de ventas, un discurso, una llamada telefónica, una página web que sea capaz de convencer a tu interlocutor que sea capaz de conseguir aquello que quieres, aquello que necesitas de esa persona. Así que recuerda, hay cinco sitios y hay seis preguntas a responder antes de descolgar el teléfono o dedicar ningún tipo de recurso a intentar vender, nada. De esta manera serás mucho más efectivo en tu tiempo, en tus recursos gastados, para conseguir muchos más resultados. Investiga antes de vender. ¿Qué tal, Millaguis? ¿Cómo estáis? Soy Daniel San y os doy la bienvenida a este segundo vídeo de esta lista de reproducción para conseguir más siendo persuasivo, sabiendo ser persuasivo en tu comunicación. Ah, que no sabías que este es el segundo vídeo, entonces que no sabías que hay un primero. Y si no sabías que hay un primero es que no estás suscrito. Y si no estás suscrito, tampoco le diste a la campanita. Así que, nada, vete a darle. Vale, pero, solo, después de ver este vídeo, te lo pido por favor, porque si este vídeo te parece interesante, si el contenido que doy te parece interesante, si yo te parezco interesante en mi manera de explicar, pues entonces vale la pena que dediques tiempo y esfuerzo en eso. Y si no, pues mejor que saltes a otra cosa, porque no vale la pena que gastes tiempo en mí, ¿vale? Así que, suscríbete, dale a la campanita, solo después de ver este vídeo. Si te gusta, te vas a ver el primero, que va sobre seis ángulos psicológicos que puedes aplicar cuando hables, cuando hagas tu carta de ventas, cuando hagas tu página web para conseguir vender más, para poder ser más cercano a tu cliente y poderlo convencer de una mejor manera. Y, nada, que te pases por los comentarios, me escribas algo, me saludes, me digas guapo, por ejemplo, que siempre va bien que te lo digan. Y en la descripción, pues, siempre suelo dejar algún mensajito a mis videobidentes. Así que, ala, vamos al lío. El primer sitio donde puedes ir a buscar información es en entrevistas. ¿Han entrevistado alguna vez a tu futurible cliente, a esa persona que quieres contactar, a la cual le quieres vender una idea, le quieres vender un producto, un curso, le quieres vender un negocio? ¿A aquella persona con la que quieres entablar una conversación y persuadirle de algo? ¿Le han hecho alguna vez alguna entrevista? ¿Ha aparecido en YouTube porque tiene un canal o lo han invitado a un canal? ¿Ha aparecido en algún podcast porque lo han invitado y le han hecho una sucesión de preguntas? ¿Ya he estado hablando sobre él? ¿Ha aparecido en algún diario, en algún medio escrito? ¿Ha aparecido en algún blog, en alguna página web de internet? ¿O él tiene su propio blog donde escribe sus ideas, sus dolores, sus sueños, sus metas, sus deseos? ¿Ha aparecido en algún tipo de revista? ¿Ha aparecido en algún sitio donde haya estado dando algún tipo de información en formato de entrevista? Pues debes leerlo o debes verlo. Debes conseguir esa información, debes aprender de él, de ponerte en su piel, hacerte su amigo aunque él no lo sepa y saber más de él. Ese es el primer sitio donde puedes ir a realizar las seis preguntas que veremos después. ¿Vale? Foros, una fuente de información inagotable. Internet está lleno de foros. Seguro que has participado en alguno de ellos, a lo mejor eres miembro incluso. Seguro que has acabado en alguno de ellos alguna vez que le has preguntado algo a Google. ¿Cómo arreglar alguna cosa en el ordenador? ¿Cómo cuidar a un perro con artritis? ¿Qué me compro? ¿La Yamaha Teneré o la Prilia Torek? Si eres motero, ¿no? Bueno, seguro que en alguna ocasión preguntándole algo a Google has acabado en un foro. Un foro donde hay gente, donde hay miembros, donde hay un montón de temas y subforos y donde la gente intercambia información. Realiza preguntas y otros compañeros y compañeras intentan contestarles con su propia experiencia. Los foros son una fuente inagotable de información donde puedes aprender muchísimo de tu futuro cliente o de tu interlocutor. Si es asiduo a ese tipo de sitios, si participa en ese tipo de sitios, ese cliente que tienes. Y cuando hablo de un cliente no hablo de manolete, no personifico en nadie en concreto, sino hablo de una figura genérica, de tu cliente. ¿Tu cliente es posible que esté en foros, que participe en foros de el tema en concreto sobre el cual sea tu nicho, sobre el cual vaya tu producto, sobre el cual vaya tu curso o tu servicio? Pues si es así, debes entrar en ese tipo de foros para conocer mejor a la gente que participa en los mismos, para ver de qué temas hablan, para ver qué tipo de respuestas dan. ¿Hablan de algún producto que les haya funcionado? ¿Critican algún producto que no les haya funcionado? ¿De qué hablan? Vete a los foros y conoce mejor a tu futuro cliente. Por ejemplo, yo tengo una web sobre perros, sobre cosas de perros. Genero artículos donde analizo artículos de Amazon para perros que antes de comprar para los míos, pues inspecciono para ver cuál es el mejor y luego lo comparto en esa página web. Bueno, pues por ejemplo, si yo quiero hacer un artículo sobre artritis, sobre artritis en perros, lo primero que voy a hacer es irme a foros, irme a foros de perros y irme a buscar todos aquellos hilos, todos aquellos temas donde hablen sobre artritis, para ver si hay algún producto que le haya funcionado a alguien. Si hay algún producto que no le haya funcionado, algún remedio que no le haya funcionado a alguien. Para saber cuál es el dolor de las personas que tienen perros con artritis. ¿Qué les preocupa? ¿Cuál es el deseo de los mismos al respecto de la artritis de su perro? Entonces, conozco el lenguaje, conozco cómo se comunican entre ellos, qué tipo de palabras utilizan. Entonces, recabo toda esa información para poder después generar un artículo que dé solución, que dé respuesta a todos ese tipo de sentimientos, emociones que tiene la gente con perros con artritis, ¿de acuerdo? Entonces, los foros. Los foros son una fuente inagotable de información y debes explotarlos como si fuera una mina de oro. Bueno, Amazon. Grande Amazon. Si vendes un producto físico, seguro que lo vas a encontrar en Amazon. Seguro. No el tuyo, sino el de la competencia, porque vas a tener competencia, desde luego. Entonces, vete a Amazon corriendo, busca esos productos que son a competencia del tuyo y vete a los comentarios. Los comentarios son excelentes, excelentes. Ahí los clientes que han comprado ese producto, envían fotos, en fotos de cómo les ha llegado el producto, del packaging, de si estaba bien envuelto, si no, si viene con defectos o no, del ensamblaje, de si las fotos se corresponden al producto final. Hablan de todo, sin tapujos. No tienen miedo a criticar si el producto no les ha gustado. Entonces, es de suma importancia que vayas allá para ver qué les ha gustado de ese producto, de ese servicio que han obtenido y qué rechazan y no les ha gustado para nada. Porque de esa manera podrás aplicarlo a tu producto e ir a tiro hecho para no cometer los mismos errores y para explotar los beneficios de tu competencia y que les ha gustado a tus clientes y que sabes que funciona, que es lo que desean recibir. Entonces, vete a los comentarios de Amazon, ve qué se critica, ve qué se valora y ve a mirar qué mejorarían. Entonces, tendrás un producto redondo. Bueno, vete a ver Blogs. Blogs es el cuarto sitio donde puedes ir a recabar información sobre tu futurible cliente o clientes. Entonces, allí vas a encontrar artículos resolviendo temas y dudas que pueda tener tu futuro cliente y ver qué soluciones se aporta y en los comentarios que deja la gente al final de todo, ver si ese artículo les parece interesante, si de lo que se habla allí les parece interesante. ¿Qué echan en falta de que no se habla en ese artículo? ¿Hablan de algún producto en específico que les ha funcionado a ellos? ¿Hablan de algún producto o critican algún producto que no les ha funcionado y que no recomiendan y que no volverían a comprar? ¿Cuál es el feedback que recibe el creador de ese blog, de ese artículo, de la gente que lo ha consumido, de la gente que lo ha leído? ¿De qué aspectos habla ese artículo? Por ejemplo, si es un artículo sobre habilidad social, sobre cómo perder la vergüenza y entablar conversación con extraños o con desconocidos, pues vete a los comentarios del artículo al final de todo y verás si ese artículo está respondiendo a las dudas, al dolor, a los deseos de esa gente con vergüenza que ha accedido a ese artículo porque tiene ese interés o porque quiere resolver ese dolor de cómo perder la vergüenza y ve si ese artículo está respondiendo a lo que necesita y ve a mirar qué reclamos hace esa gente, ¿no? ¿Les gustaría tener algún tipo de curso al respecto del mismo? ¿Les gustaría un infoproducto? ¿Les gustaría un servicio presencial? ¿Qué les gustaría? ¿Han probado algo al respecto? ¿Algún servicio o algún producto de otra persona? ¿Les ha funcionado? ¿No les ha funcionado? ¿Qué feedback dan del mismo artículo? ¿Les resuelve las dudas que tienen? ¿No tienen más dudas? Entonces, recaba toda esa información, léete ese artículo, vete a los comentarios a posteriori y mira el feedback que da la gente que ha leído ese artículo para saber más de tu futuro cliente. Quinto y último sitio donde puedes ir a recabar información sobre tu futurible cliente. La competencia. Aquella competencia que funciona. Aquellos negocios exitosos en lo tuyo. Entonces, ¿por qué tienen éxito? Pregúntatelo. ¿Qué hacen? ¿Qué puedes copiar para tu propio beneficio? Para atraer ese tipo de cliente que tú quieras. Aquí no se trata de inventar la rueda. No debes intentar inventar la rueda porque eso es muy difícil y eso es para unos pocos o para unas pocas. Entonces, se trata de mejorar, de mejorar un producto ya existente. Eso es más fácil pero a la vez es complicado también. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que sufrimos el síndrome del impostor, ¿verdad? Yo mismo sufro el síndrome del impostor antes de grabar este vídeo, antes de grabar anterior y seguramente antes de grabar a muchos de los siguientes que vendrán. Ahora, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es simplemente que te sientes con poco derecho, con poca potestad, con poca autoridad como para venir y ponerte delante de una cámara como estoy haciendo yo y hablar de lo que sea, ¿no? Piensas, ¿quién soy yo para venir aquí a decirle a ti lo que tienes que hacer o qué cosas funcionan o qué cosas no funcionan? Si yo soy uno más, si yo soy un mindundi, ¿no? Entonces, ese es el síndrome del impostor que muchas veces nos paraliza en hacer cosas, en intentar emprender con algún tipo de proyecto personal, sea cual fuere, ¿no? Entonces, es muy importante intentar vencerlo, intentar no padecerlo e intentar no sucumbir al mismo. Y eso lo haces viendo a tu competencia y viendo que hacen bien ellos y que puedes aplicar para ti. Porque si ellos funcionan, tú puedes funcionar de igual manera o mejor. Entonces, en mi caso particular, con este canal que no es más que de crecimiento personal, emprendimiento, desarrollo... Hay miles de canales como este. Bueno, no como este, sino mucho mejores. Este está en pañales, está comenzando. Mucho mejores. ¿Y qué hago yo? Pues voy a ver qué contenido generan, cuántas vistas tienen, cómo hacen las miniaturas, cómo hacen los títulos, de qué manera se expresan dentro del vídeo, cómo lo editan. Entonces, de esa manera, lo que haces es investigar a tu competencia para quedarte con lo bueno, incorporarlo a tu propio mensaje, modularlo a tu manera y de esta manera tener un producto mucho más redondo que sabes que tiene muchas más posibilidades de funcionar con tu futuro cliente. Vamos a ver las seis preguntas que debemos ir a hacer a los cinco sitios que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? La primera pregunta que tenemos que hacernos, que tenemos que resolver es ¿Qué quiere conseguir mi público con lo que vendo? ¿Qué quiere conseguir tu público, tu cliente, con lo que vendes? ¿Vendes anabolizantes? ¿Qué quiere conseguir tu cliente con los anabolizantes? Que se le ponga un brazo así de gordo, ¿no? ¿Vendes lencería? ¿Qué quiere conseguir tu cliente con la lencería? Pues estar más sexy, sentirse más seguro, segura, ¿no? ¿Qué vendes? ¿Sabes realmente lo que vendes? ¿Te lo has preguntado alguna vez? No, yo vendo coches. No, 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 no vendes coches. ¿Qué vendes realmente? ¿Qué emoción vendes? ¿Qué es lo que busca tu cliente solucionar con lo que vendes? ¿No? Yo aquí yo vendo ideas, vendo conceptos, vendo aprendizajes que yo consigo, que yo obtengo y que me funcionan y que creo que son interesantes y los comparto contigo. Eso es lo que vendo, ¿no? Estoy vendiendo una idea y estoy vendiendo una imagen que soy yo el que aparece aquí detrás de la pantalla. Entonces, con esta lista de reproducción, mi público no quiere ser más persuasivo. No quiere ser persuasivo. Le da igual ser persuasivo. Mi público, el que está viendo el vídeo, tú lo que quiere es conseguir más. ¿Cómo puedo conseguir más cosas? ¿Cómo puedo conseguir más dinero si lo que quieres es dinero? ¿Cómo puedo conseguir ligar más si lo que quieres es ligar más? ¿Cómo puedo conseguir el trabajo de mis sueños si lo que quieres es cambiar de posición laboral? ¿Cómo puedo conseguir convencer al tío bueno de Tinder que me siga el rollo y acabe quedando conmigo? ¿Cómo puedo conseguir que mi curso se venda por dos o por tres o por cuatro? ¿Cómo puedo conseguir que mi padre me deje el coche para este fin de semana irme con los colegas al apartamento de la playa y pegarme una fiesta parda? ¿Cómo puedo conseguir todo eso? Eso es lo que quiere mi público. A mi público le importa un pepino si para conseguir eso tiene que ser más persuasivo, más pirata, menos pirata o qué tiene que ser, qué tengo que ser para conseguir todo eso. Me da igual. Yo lo que quiero es conseguir eso. Y yo lo que vendo aquí es el medio para conseguir eso, que es ser más persuasivo. Entonces, recuerda, ¿qué quiere conseguir tu público con lo que vendes? No te fijes en lo que vendes, sino en lo que quiere conseguir tu público con lo que vendes. Eso es lo primero que debes resolver, que debes saber. La segunda pregunta que debes resolver es, ¿qué espera de ti tu cliente o qué espera de tu marca, tu cliente? ¿Una vez ha recibido el producto, ha recibido el servicio, ha recibido el curso o lo que sea que sea lo que vendes? ¿Qué espera después? ¿No espera nada? ¿Quizá espera un descuento para la siguiente compra? ¿Quizá espera una tarjeta de agradecimiento cuando abre el paquete personalizada? ¿Quizá espera soporte por tu parte una vez comprado el producto? Atención al cliente. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí viendo este vídeo, viendo este contenido? Pues yo creo que lo que esperas es que sea honesto, que conteste a tus comentarios si me dejas algo escrito por ahí abajo, que te entregue el PowerPoint resumen del libro de Isra Bravo del que vengo hablando desde el primer vídeo y que os voy a compartir en el sexto vídeo. Que no deje colgado esta lista de reproducción sobre cómo conseguir más de lo que sea, ¿no? Porque si estás viendo este vídeo es porque te interesa el tema. Entonces, yo creo que esperas todo eso de mí, ¿no? Esa es la respuesta que yo doy a esta pregunta cuando me la he hecho, ¿no? ¿Qué esperas de mí? Entonces, esa es la pregunta que te debes hacer tú también. ¿Qué espera de ti o de tu marca, tu cliente, una vez recibe el producto a posteriori? ¿Qué espera? La tercera pregunta que debes hacerte, ¿cómo les hace disfrutar tu producto a tu cliente? ¿Cómo les hace disfrutar? ¿Cómo te hago disfrutar yo con este producto, con este vídeo, con este canal, con esta cadena de reproducción? ¿Resulta que vendes juguetes sexuales? ¿Cómo les hace disfrutar ese producto? Pues supuestamente, o supongo que, teniendo mejores orgasmos, ¿no? ¿Vendes robots de cocina? ¿Cómo le hace disfrutar a alguien un robot de cocina? Pues podría ser ahorrando tiempo en la cocina para cocinar. O creando platos deliciosos sobre los cuales poder chulear con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, sin tener mucha idea de cocinar. Ahora, ¿vendes fondos indexados? ¿Cómo hace disfrutar un fondo indexado a alguien, un sitio que es simplemente, tú haces una transferencia mensual de dinero y se trata de un código, de un robot que toma ciertas decisiones basadas en ciertos parámetros macroeconómicos y invierte tu dinero aquí o allá para irlo haciendo creciendo? ¿Qué tiene de divertido eso? Pues ese producto no tiene nada de divertido como tal, ¿no? Pero, ¿cómo puede hacer disfrutar? ¿Por qué hay gente que lo contrata? ¿Cómo hace disfrutar a la gente ese producto? Pues quizás los hace disfrutar despreocupándose por completo de su futuro económico. Porque saben que haciendo esa acción tienen mucha probabilidad de que cuando llegue de aquí a 30 años su jubilación se encuentre en un patrimonio relativamente grande que les dé tranquilidad y estabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo les está haciendo disfrutar? Pues estando más tranquilos durante todo este periodo de tiempo, despreocupándose y pudiendo invertir tiempo en lo que realmente les gusta. Entonces, ¿cómo te hago disfrutar yo en este vídeo, en este canal? Pues yo creo que siendo desenfadado, siendo un poco payaso como ya habrás visto, riéndome de mí mismo, poniendo caras, poniendo ejemplos. Intento poner ejemplos a cada cosa que te explico para que el mensaje pueda ser más claro o quede mejor explicado. Luego intento editar el vídeo. Intento editar el vídeo para que no sea un tochaco muy gordo. Intento poner transiciones, intento ponerte fotos, intento ponerte gifs, intento crear historias. ¿Cómo te hago disfrutar? Pues haciendo que consigas más, ¿no? Que con lo que yo te estoy explicando realmente tú puedas conseguir tu objetivo. Yo creo que así consigo que disfrutes con mi producto que es este vídeo que soy yo y que es este canal. La cuarta pregunta que debes responderte es ¿cómo habla tu público? ¿Cómo habla tu cliente? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Qué expresiones utiliza? Entonces, no será lo mismo si tu público es un público mayor que si tu público es un público joven. No va a hablar, no se va a expresar de la misma manera. No va a ser lo mismo si tu público es un público con carrera universitaria, doctorados, postdoctorados... O si tu público ha estudiado en la universidad de la vida, no va a ser lo mismo. No puedes hablar de la misma manera, no van a utilizar el mismo lenguaje seguramente. No puedes intentar llegarles con un tipo de comunicación a una gente que utiliza otro tipo de lenguaje diferente. Es como si no sabes inglés y hablas con un extranjero en castellano y él tampoco sabe castellano. Es imposible que le llegue el mensaje, no va a llegar. Entonces, tienes que utilizar el mismo lenguaje, las mismas expresiones que utiliza tu público objetivo. Entonces, si vendes corbatas, por ejemplo, no vas a hablar con jerga juvenil porque la corbata normalmente no es algo que utilicen los chicos y chicas de 20 años. Entonces, no puedes utilizar los mismos palabras que utiliza el público juvenil. Y que ni me atrevo a reproducir aquí porque no los domino y eso que tengo 32 años, que tampoco soy un dinosaurio. Pero no te los voy a reproducir porque no me lo sé. Si vendes zapas, tú rechulonas, no vas a hablar como tu abuelo, ¿no? No vas a hablar y las vas a intentar vender como zapatillas, chachi pistachi para irlo a petar a la discoteca, ¿no? Entonces, no puedes utilizar ese lenguaje porque no va a llegar a tu público objetivo porque tu público objetivo no utiliza ese tipo de lenguaje. Entonces, ¿cómo habla tu público? ¿Qué expresiones utiliza? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Y utilízalo tú para construir tu mensaje también, para que utilicéis el mismo idioma que tu cliente. ¿Tu producto polariza? ¿Tu producto genera un sentimiento de pertenencia? ¿Tu producto genera amor-odio? Esta es la quinta pregunta que debes responderte. Y la respuesta puede ser no y no pasa nada directamente. Pero si la respuesta es sí, ahí tienes un argumento de venta muy potente que debes explotar. Muchas veces o somos de Coca-Cola o somos de Pepsi o somos de Mau o somos de San Miguel, somos de Adidas o somos de Nike. Pero si somos de una cosa, no somos de otra, ¿no? Nos gusta mucho una cosa y rechazamos mucho la otra. Si eres capaz de generar una tribu, una comunidad alrededor de tu producto que está muy alineado con tus ideas y eres muy diferencial de lo que es tu competencia, ahí puedes generar una relación de amor-odio. Ahí puedes utilizar a ese archienemigo, esa figura, para intentar sacar rédito a tu favor, para polarizar a tu público y para llevarlos a tu campo. Pero vuelvo a repetir, la respuesta puede ser no. Los Bolivic normalmente no polarizan. No hay gente que es acérrima al Bolivic y rechaza por completo a un pilot, ¿no? No pasa con todos los productos y no es fácil que pase. Pero si eres capaz de generarlos y tu producto lo genera, tienes un argumento de venta súper potente que debes explotar. Sexta y última pregunta que debes hacerte y que debes resolver en estos cinco sitios que veíamos antes es ¿Cómo viven lo que vendes? ¿Lo comparten? ¿Cómo lo consumen? ¿Cuándo lo consumen? Si, por ejemplo, vendes furgonetas camper, ¿cómo viven lo que vendes? Pues lo viven en la carretera, lo viven yendo de viaje, lo viven explorando nuevos sitios, lo viven en el camping, lo viven en la playa, lo viven en la montaña. ¿Lo comparten? Pues generalmente sí, lo comparten con familia, lo comparten con la pareja, lo comparten con colegas, lo comparten incluso con los compañeros de camping que puedas encontrarte en el sitio, aunque los desconozcas por completo. Pues sí, las campers se comparten. ¿Cuándo lo consumen? Pues normalmente lo consumen en fines de semana, cuando no están trabajando, lo consumen en vacaciones. Entonces, debes coger las respuestas de todas esas cuatro preguntas que hemos hecho en una. ¿Cómo viven lo que vendes? ¿Lo comparten? ¿Cómo lo consumen? ¿Y cuándo lo consumen? Y generar un mensaje, evocar a todos esos tipos de aspectos para poder vender más, para poder conseguir que tu mensaje llegue al interior de esa persona. La gente se mueve por emociones, ya lo hemos dicho, se mueve por dolor, se mueve por deseo. Las personas somos emocionales, entonces descubre lo que mueve a tu cliente y véndeselo. No debes venderle tu producto, ya lo hemos dicho, tu producto no le interesa para nada a tu cliente. Lo que le interesa es lo que consigue a través de tu producto. Lo que le interesa es vencer ese dolor o conseguir ese deseo y tu producto debe ser el medio para ello. Debes posicionarlo como el medio para conseguir eso. Y entonces lo que debes vender no es tu producto, lo que debes vender es aquello que quiere conseguir tu cliente. Debes venderle esa imagen de él conduciendo o ella conduciendo la camper por una carretera sinuosa de montaña, plantando la silla en medio del campo, sin nadie alrededor, escuchando los pajaritos, con la brisa del viento dándole en la cara, abriendo la neverita y sacando una cerveza fresquita, viendo las estrellas del cielo que no puede ver en su ciudad, compartiéndolo con su pareja, compartiéndolo con sus hijos, con su perro, correteando alrededor de la camper. Entonces debes evocar a todos esos sentimientos que se generan con estas cuatro preguntas, crear esa imagen y venderle eso a través de tu producto. Así que estas han sido las seis preguntas que debes hacerte y los cinco sitios donde puedes ir a contestarlos. Ya has visto que no necesitas ponerte las bambas y salir a la calle a patear. Así que lo puedes hacer con un ordenador, con un móvil, con una tablet desde tu casa. Y es muy importante que dediques este tiempo a resolver esas dudas porque con ello generarás un perfil de tu cliente muy rico, lo conocerás al dedillo y serás capaz de modular el mensaje de tal manera que en la mayoría de ocasiones consigas lo que pretendes. Entonces, si has llegado hasta aquí, solo puedo darte las gracias. Espero que te sirvan todos estos consejos. Si los aplicas, te pediría por favor que me lo dejes en los comentarios con cuál ha sido el resultado que has conseguido. Que dejes una suscripción por aquí abajo, un like si te apetece. Si el contenido es horroroso, le dejes ahí un dislike así de gordo. Si no te ha gustado además, pues lo puedes enviar a tu cuñado o a tu cuñada y que se joda. Y si no has visto el primer vídeo, ahora sí, pues oye, te lo dejo por aquí y puedes ir a verlo, que hay seis ángulos psicológicos desde los cuales puedes hablar, puedes generar tu mensaje para que a la otra persona le llegue mucho mejor, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí, un saludo, un abrazo, ¡chao! Por cierto, que en el siguiente vídeo, el que venga después de este, voy a compartirte contigo tres factores claves que debes incluir sí o sí en tus comunicaciones, en tus mensajes, en tus llamadas, en tu lo que sea. Así que estate atento porque se vienen, se vienen tres factores clave que debes incluir sí o sí y que son muy potentes y muy sencillitos de aplicar. Así que estate atento o atenta, te suscribes, le das la campanita o no, da igual. Pero que eso, que lo sepas, que el que avisa no es traidor, ¿vale? Venga, un abrazo, ¡chao!